hola estamos aquí otra vez en canos game hoy vamos a jugar al mario kart vamos a echar una solo tenemos un mando entonces vamos a echar un gran premio cada uno el que quede en mejor posición va a ser el que gana el reto de hoy empiezo yo vale pues venga un jugador vamos a jugar gran prix no me lo que nos lo vamos a poner a 100 hay más difícil un poco más difícil vale mario tenemos coche nuevo bueno vamos a buscar yo voy a coger el coche de mario de toda la vida aquí con sus ruedecitas y si hubo esto vale ahora vamos a hacer cual hacemos más difícil vamos del pinto pinto gordorito donde vas tú tan bonito al aire la verdadera pim pam pum era sota capa yo y re y pues nos ha tocado este empezar gran pricks pero no vamos a echar en la misma gran pricks para que no haya ventaja ni desventaja vale mauro y buena suerte y bueno en el barrio kart y ti siempre empiezamos en ya bueno usar el primero ya verás como de ganar a todos y sobre todo a bolsa no 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 juego con 100 a veces creo que le he puesto encima del avión el plátano venga pitch te voy a ganar y por si habéis visto la película de mario boucher cuando se quiere casar con pib pues no knifo por si pues si no me he visto la peli Dice, pichis, 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 pichis. Toma, Bowser. Uy. Pero, Matete, imagina que lo ve Jorge. Y... Y... Me gusta la película de él. Para ti, Bowser. No, no la acabo. Venga. ¡Eh! ¡Eh, no! ¡No, no, no! ¡Va a dar anteo, pichis! Venga, Mario, que tienes que ganar. No sé. ¿Y qué persona te vas a elegir tú, Mauro? A Luigi, ya que somos los dos hermanos. No, a Yoshi. ¿Y Yoshiplex? No. A Luigi, a Luigi. ¡Vamos! Pichis, fuera. Ahora voy a por Bowser. ¿Qué le has lanzado? Una bomba. Primeros. Vámonos. Como te lancé el azul, ya verás. No, espero que no me lancé el azul, ¿eh? La concha azul. Me van a ganar. Si no. ¿Qué te lo tengo? Le saco súper poco a Bowser. Tengo que alejarme un poco. No. Claro que le saco súper poco, si me ha adelantado. ¡Uy! No, hay un tubo. ¡Eh! No, no, no. Venga, la última vuelta la tengo que echar mejor, ¿eh? No, no, no. ¡Ay! No. No. Estás acostumbrado. Tengo que más rápido. Tengo que adelantar, ¿eh? Que no lo voy a deslocar. Voy a empezar a adelantar si me toca que el tubo... Me da más rápido. Tres conchas, vale. Para quitarme los de encima. Uno fuera. Tienes que... No, no. Vale. Bowser me lo voy a quitar de encima. Vale, rapidito. ¿Por qué? Porque le voy a adelantar. Porque te imaginas que te toca a la punta. Vale, mira, Bowser me lo quito de encima. Me falta a Peach. ¡Oh, no! Peach ha ido. Fue primero. Remontada. Iba primero, luego iba último. Ahí está la Peach, ché. Ahí está la Peach, bebé. Ya. ¡No! ¡No puede ser! Seguí a ganar. ¡Venga! ¡Por favor! ¡Ganad la carrera, Mario! ¡Vamos! ¡No! ¡Uy! ¡Vamos! Ha sido una carrera un poco difícil, pero la he ganado. Siguiente carrera. ¿Cómo quedé primero o quedas primero para empatar o has perdido ya casi, eh? ¡Venga, va! ¡Carga, carga! El de los peces. Ese me gusta mucho. ¡Ting! 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 Siempre pone pies hasta adelantan y yo lo adelanto. Y siempre pongo a 55, que es mejor. Es 50, no 55. A 50. Claro, porque como eres malo, pues juegas a la dificultad más fácil. No, no soy malo. Soy bueno. Eso es lo que estoy acostumbrada a hacer. Mira, ese monstruo... ¡No! ¿Por qué dicen no? Porque he ido a coger esto, la caja misteriosa, pero me la arroba a Pitch. Por el adelanto, por robármela. Ahora. No, te vas. Pero sabes que vas a... Sabes que vas a perder. No, no. Ha sido por estar pendiente de la concha. ¡Oh! ¡No! ¡Eh! ¡No puede ser! ¡Sí que puede ser! Me encanta adelantar todo. ¡Séptimo! Venga, que voy a empezar a remontar. Págalos en Pucol. Yo para quitarme las de encima, los pago en Pucol. Venga, ya empieza la remontada. Mira. Esta me la reservo para... ¡Ahora! Otra es Bowser. Bowser siempre va a... No, no, ya no veo, ya no veo. No cogí ni la Ultra. Pues yo sí que veo con eso. Tiene el recuperón. El bumerón de acollejas. El bumerón de acollejas. ¡Otra es el rayo! Otra es el rayo. Ahora más primer. ¿Te imaginas? Ahora te he dejado un azul. ¿Te imaginas? Mira, ahora el Bouser va a tenerlo. ¿En serio? No. ¡Ostras! Es verdad. Va a Pichi, Pichi, Pichi. Primera. Otra vez no veo. Pero yo sí que la Bouser también la he pasado. ¡Qué malo! ¡Pichi, Pichi, Pichi! Este adelantado. ¡No! ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy la guncha! ¡Eh! ¿Qué pasa? Claro, mi cuarto. Y está creo que el Pichi de pequeña. Sí, está Pichi. De pequeña. ¿Qué meto? ¡Qué no, tío! Los plátanos son mierda. ¡Oh! Pues he conseguido que se quede la gana. Última vuelta. No, ya no la gano. Ya no la gano. ¡Viene! ¡No! ¡Madre mía! ¡Qué mala suerte! Las Pichi. Os hago una remontada increíble. No, Bouser va primero. Creo que ha sido porque a Pilda ha tocado. No, no. Pero si me estrelló contra esto, ni remontada ni nada. Ya está. Sexto. A lo mejor puedo quedar quinto. Y quinto. ¡Bueno! ¡Vaya carrera que he hecho! ¡Más mala! Mira, a ver cuánto me quedo en el total. Tercero. Me saca dos puntos Bouser. Venga. Mauro. Ahora sí que te gano, ¿eh? Ahora voy a quedar primero. Ya verás. Bueno, depende del mapa. Depende del mapa. Yo sé cuál mapa es. ¡Oh! La fiesta. Empiezo muy atrás. He quedado... Eh, quinto. Espera, adelante. Mira. Oye, la Pichi ha quedado... Ha quedado... No, ha quedado... No, siempre me lo roban. O sea, que ahí hay platas carnívoras de la fiesta. ¿En serio? Sí. Mira, mola mucho esto que se pinta el suelo. Sí. El tuyo es rojo. No, creo que va cambiando de colores. A un turbito, a un turbito. ¡No! No. Alguien me voy a dar la coleja. Y alguien me voy a dar la coleja. Y nada. Me estoy buscando... Me voy a acercar mucho para lanzarle esto. Mira, planta de la fiesta. Carlywood. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé... ¿Qué más pedí? ¿Juego a Mario Kart? Eh, perdona. Yo cuando era pequeño, todos los días jugaba a Mario Kart. Ya, pero... ¿Cómo tú jugabas ahora al FIFA? ¿Ahora jugabas al FIFA? Pues antes... Todos los días en Mario Kart. ¿Y cuál coche te elegías? Pues yo siempre me elegía en la moto de Mario. Creo que es por eso. Me está dando mala suerte. Y quedaba siempre primero. ¡Pero cómo no lo has dado! Y quedaba siempre primero. Sí. Pero es que ahora subí a 100, que yo casi nunca jugaba al 100. Yo solo jugaba al 50. Yo también jugaba al 50. Y... Van dos conchas a por él. Y yo también te la pongo. Y yo también te... Mira, hay plantas de la fiesta. Plantas. Plantas. Tío, hay que quedar en esta primero, ¿eh? No, porque no le das a los colos. ¿Por qué no? Que el suyo es rojo. Siempre te toca rojo. ¡No, tío! Siempre les toca a ellos muy buenas. A mí me tocan malas. A ver si la llamo. ¿Me toca algún tulgo o algo? No, tío. El conchado no me sirve para nada. Bueno, sí, sí. Vale. Vale. ¿Te acuerdas cuando vi tu uno de pichis a la vez? Sí. ¿Cómo que te cero? Que la última vuelta. La última adelantavose, ¿eh? Si me la ha lanzado. La última era el yarro. No, tengo que quedar ahora sí primero, ¿eh? Si no, pierdo. Es bebé Estela. Es bebé Estela. Es verdad. Debe Estela. A ver. Tengo que dar primero. Sí, sí, sí. ¿Cuál toca ahora, Mauro? Si tú te sabes el mapa, ¿no te le sabes? Sí, es el de hielo. ¿Y el de la nieve? Oh, este me gusta, este me gusta. ¿Por qué te gusta? Pues sí. ¿No ves cómo es pichis? No es bebé Estela. No, había una que era una bebé Estela. Vale. Ahora que me toque alguna concha. ¿Y cómo? Pero, ¿cómo que hemos pasado ya la primera vuelta? Así que este mapa es muy raro. Cuando estás en el agua, mola. Ya. Mola. Ahora. Ahora sí mola. Mola porque sería la corpita. No. Es menos mal que para este. Vamos, venga, va, va, va. Vamos casi todos muy juntos. Mirad el mapa de la derecha. Donde pone que está primero. Por arriba. Vamos todos pegadísimos. Mira, ese mapa también me gusta poner los troncos. Mira, los saltos. No. Se va primero más bien. Ya, pero me ha dado. Mira, y por eso me chuga con el árbol. Ya sé por qué es muy raro. Porque hay muchas metas. Por eso. Y es muy largo. No. Ya está. Perdí. Perdí. No puede ser. Soy muy malo. O tengo mala suerte. Una de dos. Bueno, lo contrario es lo que soy yo. Bueno. No soy yo, eh. Lo contrario es lo que soy yo. Lo contrario es lo que soy yo. Nunca jugabas a FIFA. Sí, también jugaba. Vamos. Vamos, segundo. Me toca. A ver, a ver, a ver cómo he quedado. Al final. 47. No, he quedado tercero. No puede ser. Ah, qué malo, eh. Me toca, me toca. Esperate, esperate que te permite. Bueno. Me doy en la cara. A ver, tercero. Mala posición, es verdad. Bueno, pues ahora le vamos a preparar a Mauro. ¿Por qué? ¿Qué le había pasado a mi trofeo? Se me ha mogeado. Se me ha mogeado. Que... Bueno. Le toca a Mauro. Le toca. A ver, le vamos a poner lo mismo que yo. Grand Prix. 100. A ver, ¿qué le toca? A ver, le voy a tocar. A ver, a Mario. Mario Plata. Hola, Mauro. ¿Tú eres la tía? ¿Vas a coger a Yoshi? No. Ya no. Tienes el mismo mapa. Bueno, a ver quién gana este reto. Sí, gano yo. Pues, ¿qué has ganado? Y después, lo juego de Limpiá Fútbol. ¿Quién? Me da más golejano. Ok. Venga. De 2016 que es cuando nací. De 2016. Venga. Cabe. No. No te doy. Imposible. Joder, pero ¿por qué has intentado eso? No, yo nunca. Si nunca me ha tocado eso. Guepo. No, 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 no. Otra. Ja, no. ¿Otra vez? No puede ser. Pero qué suerte tiene. El mejor. El mejor. El mejor de la lucha. Soy el dios del marido. Tienes una baja, te has caído. No te imaginas que ha venido otra vez. Tiene así. ¿Cómo te disto que otra vez? Es que me muero. Le va a tomar otra vez. Ay, menos mal. No, diablo, diablo. Mira, mola porque tiene el brazo. ¿Por qué? Manequí. Amo el cálizemio. Hola, mori, cálizemio. Chorororan. ¿Pero qué suerte? A ver. No. No. Que suerte. Que a mí lo dice los turbos. Eso me ha tocado súper pocas veces. Aja. Eso pasó por tener mucho. ya que sí que voy oye me ha tocado cuando se te quita el rayo cuando se te pone el rayo se te quita lo que lo de esto claro vamos tío, yo se lo juego en 50 y en 50 gano todas las carreras, quedo primero claro, es que ahora ya no es tan fácil tú decías que me iba a ganar el reto, yo lo he hecho muy mal, lo admito pero tú también, en esta carrera yo quedo primero y tú creo que me va a quedar tercero no, cuarto va a quedar cuarto te digo yo que me va a quedar cuarto ya verás ostras, fue a lo mejor sexto quedas usa turbo pero sale pero es que te tengo que hasta ayudar que te he dicho, que va a quedar cuarto y queda segundo pero que suerte tiene que suerte tiene de verdad el mejor que haces el mejor y tú ¿en qué posición habías quedado? yo primero ¿qué haces? mi segundo mi segundo no hay suerte yo sí yo sí son las mismas oh oh en esta cuánto quedo yo? he quedado muy mal ¿no? he quedado tercero creo tercero mira, yo voy a quedar segundo yo tengo ¿tú cuántos puntos has teñido? no lo he visto no lo he visto yo me he elegido también a Mario pin 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 he tirado la bomba tenía la bomba la bomba los hombros los hombros los hombros tres qué suerte tiene la bebé la bebé Natalia no era Elena no, no, ¿cómo era? el chumino no me acuerdo el pin el pin ¿Cómo hay que ser Dios? Ah, Estela, ya me acuerdo, era Estela. No, Elena. Malo, malo. Malo, tú, que estás quedando en esta cuarta. No, que estás tercero. Y mira tú, va séptimo. Y dice, me llama mi malo. Bueno, los dos somos muy malos, es la verdad. Hombre, porque está la Magui, Midi. Mira, va a quedar quinto. No sé, va a quedar muy malo. No, pero mira, ya tengo la samba. La samba española. Escuro, top, 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 chis, chis. Y dice. Las collejas. Las collejas. Uy. Dale otra. Ah, no, las collejas. Otra. ¡Las dadas collejas! Y se pone el segundo. Qué suerte tiene. No, y ahora... Imagina que tengo. No. Ah, ¿por qué te has peleado con eso? Voy a ver qué da primero. Yo cómo quedaba al final. Cómo quedaba... Sí, tercero. Yo ya llevo cuatro puntos. He quedado... Segundo. Yo, en el total he quedado tercero. A ver, ¿cuánto quedas aquí? Es la de la fiesta. No me va a ganar, ¿eh? Creo que no me vas a ganar, ¿eh? Porque es normalísimo. Esa es la comida, ¿eh? Que vamos a comer. Que a nosotros no basta. O un chorizo, ¿vale? Yo no me voy, que no me he comido la planta al carnet. Tengo que ser Dios. Que no sirve de pago. Tengo que ser Dios. Vamos. Todo amarrado. A mí me ha tocado el carcobiris. ¿En serio? Sí. Tengo que ser Dios. ¿Cómo vas? Te voy a dar un momento Con una suerte ¿Y cuánto voy a quedar yo aquí? ¿Qué va la memoria tenemos? Creo que queda segundo ¿Me mató otra vez? Sí, queda segundo ¿Quién queda segundo? ¿Qué da ellos? ¿Qué malo te gusta? ¿Qué? Y le he dado segundo Sí, me acuerdo Tu bar por lo mismo que a mí ¡Jeje! Le piso la rueda en la cama ¡Que se caiga! ¡Bien! 6 6 6 6 7 7 7 8 10 11 10 ¡Vamos, primor! ¿Qué? ¿Y suerte? Es que es la última vuelta y voy a quedar primero ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Pero qué suerte! ¡Por eso me lo preocupo! ¡Papá, quedó primero! ¡Qué suerte! Me va a ganar el reto, Mauro Bueno, chicos de YouTube Haced suscriptores y escribid al canal Si os está gustando los vídeos o no os gustan los vídeos Aquí tiene que quedar muy mal posición ¡Humbre guayo! ¡Humbre guayo! ¡Pero se compra el vídeo y con mis años se compra! ¡Venga, eh! Tienes que ver de él, eh ¿Qué le digas tú siempre? ¿Cuál te habías quedado? ¿Aquí? ¿Segundo? No, tercero No, es verdad, segundo Adelanta al final a Bowser ¿Qué le digas? ¿Qué siempre te pasa lo mismo? Te pones quinto y luego remontas Tienes una suerte increíble Y una suerte que no te lo crees ni tú Es que Edgar siempre queda piñero en las carreras Bueno Al final te voy a decir Hasta aquí el vídeo he perdido Que tiene una suerte increíble, mira Ya verás cómo me va a ganar Tiene una suerte Va quinto, pero Aquí se apuestáis Va a pasar algo y va a quedar primero Te lo digo yo Tiene una suerte, Mauro Se lo ha quedado ¡Tírate al agua! ¡Hombre! De que eres una mujer ¿Ves? Mira De repente va quinto Bueno No es buena posición Pero me da igual Ahora empieza a adelantar a todos Y qué casualidad que va a ganar Ya veréis Va a quedar primero Darle like si queda primero ¡Darle like, por favor! Entonces Voy a darle like Y que va a quedar primero ¡Uy! Fuerte No ha cogido nada Menos mal No ha cogido nada Así me pongo el otro Que me va a ganar, Mauro Que ya está Tiene una suerte increíble Mejor No, no eres mejor que yo Tiene una suerte Voy cuarto Y ahora tercero Que mira Que va a quedar primero No puede ser ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Qué brazo! ¡Dios! ¡No somos! Ganarle Ganarle, por favor Tirarle de todo ¡Vamos! 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 Pero ya que no es el mismo ¡Vamos! 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 No, no Y le toca a los tres turbos Venga Yoshi Vas allá por la meta Vámonos Va a perder ¡No! ¡Yoshi! ¡No puede ser! ¡Garren! ¡Ey! Ha quedado primero En el total No puede ser Tiene una suerte Vamos a ver Ha quedado primero Bueno Pues hasta aquí El vídeo de hoy Ha ganado Mauro El reto Así que A ver No ha quedado eso Pero bueno Si os ha gustado Darle like Y suscribíos